Sumando el primer recorrido que va desde la Georgina hasta el Parque de San Isidro del General y el segundo que llega hasta Convento, más de 400 estudiantes participarán este sábado 14 de septiembre representando a la Regional del MEP en Pérez Celedón. Ya prácticamente estamos en recta final, ya la cantidad de estudiantes aproximadamente vamos a estar llevando unos 200, 250 estudiantes al primer recorrido y algo parecido, un poquito menos tal vez, unos 200 estudiantes al segundo recorrido. Ya estamos listos, estamos definidos con la parte de la logística, ya están los buses contratados, ya está la alimentación en la Georgina y bueno, ahora solo esperar que llegue el día nada más. La salida desde la Georgina con rumbo hacia San Isidro del General será a las 7.50 minutos de la mañana. 7.30 estaríamos recibiendo de la zona de Los Santos de la Antorcha un acto cívico aproximadamente 20 minutos y a las 7.50 iniciamos el recorrido de la Georgina hasta el Parque de San Isidro. La respuesta fue buena a pesar de que en este 2024 las fiestas patrias son sábado y domingo. A pesar de ser fin de semana la respuesta ha sido súper positiva, tengo que agradecer a todos los compañeros docentes comprometidos, a los directores de las instituciones comprometidos con esta fiesta cívica, con esta fiesta patria porque sí, al ser fin de semana teníamos la incertidumbre de que iba a pasar, pero bueno, gracias a Dios tenemos el apoyo de muchísimas instituciones, entonces vamos a hacer un evento bonito como siempre se ha hecho y con mucho fervor patrio. Este atento a nuestras transmisiones del recorrido de la Antorcha, faroles y desfile este 14 y 15 de septiembre por la pantalla de TV Sur Pérez Celedón.